¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y bienvenidos un día más a mi canal, os voy a dar un abracito Hoy casi os dejo sin vídeo, pero al final no, como veis, aquí estoy Y os traigo el 10 Films Tag O el tag de las películas En este caso he cogido 10 preguntas Y vamos a comenzar ya Y voy a empezar con mi película favorita Mi película favorita, como muchos sabéis, Amelie Me encanta Amelie, o sea, creo que es la película perfecta de todo Me encanta la historia que cuentan, me encanta meterme en la película y creerme que estoy ahí y empatizar Y yo creo que todos tenemos un poco de Amelie Tú tienes un poco de Amelie Si no has visto la película, no lo sabrás Así que te la recomiendo Amelie Y también debería meter otra película aquí Así que la voy a meter, ¿por qué? ¿por qué? Porque es mi canal y hago lo que quiero Troya, que me encanta Y mira que yo no soy de películas así bélicas Pero Troya es que... No sé si es Brad Pitt La película que más miedo me ha dado Aquí no sabía cuál decirla Hace tiempo que no veo películas de miedo Pero hay una peli que me marcó mucho Y es que la vi, pues no sé, tendría como 12 años o así Y nos juntamos aquí unas cuantas amigas en mi casa Y nos pusimos el exorcista Luego dormimos todas en mi cuarto Acojonadas Imaginándonos cosas Porque es que ya no es lo que ves Es lo que te imaginas Lo que tu mente... No sé Esto que vas al baño En mitad de la noche Yo vuelvo corriendo del baño Y no sé por qué es Porque... Algo como que me persiguen O no sé Y luego hay días que salgo de daño Y digo No me voy a asustar No voy a tener miedo Pero es cierto que ya Los cuatro pasitos que me quedan en mi cuarto Los hago ya Como más rapidito Entonces no es que la película De un miedo que te mueres Porque es bastante vieja Los efectos tampoco son muy currados Pero a mí me marcó Luego empecé a buscar información De la película Que mientras el rodaje Hubieron no sé cuántas muertes Relacionadas con los personajes Que luego la niña se volvió loca Y mira que he visto pelis Y también me han dado miedo Pero es que la realidad es que soy una cabona Y creo que cualquier peli Que me pongas de miedo A no ser que sea una patata Me cago viva Película que nunca he terminado de ver Y es que siempre que he puesto Alguna película de estas La he cortado Ciao Cualquiera Ciao 1, ciao 2, 3, 4 Ciao 5, ciao 584 Pero no puedo con esa película Es como La quito, la quito Película de tu infancia Y aquí tenía una pensada Y he ido al rincón de las películas A cogerla Y me he dado cuenta Que tenía muchas de mi infancia Que me encantaban Así que Las he cogido todas La primera en la cual he pensado Es Anastasia Pequeña No me gustaba llorar con las películas Así como El rey león La bella y la bestia Bambi No sé Entonces optaba pues como Por una tipo Anastasia Tarzan Aunque Tarzan Es un poco de llorar Pero me encantaba Tarzan Me gustaba un montón El príncipe de Egipto Y Anne Hormigas Y como veis Las tengo de hace tiempo Porque son de cinta de vídeo Tengo aquí un mueble Lleno de pelis No solo estas Sino tendré pues por lo menos Treinta más ¿Película más reciente Que hayas visto? La película más reciente Que he visto En la vida del cine Y fue Gru 3 Creo que es el 3 La verdad es que Si tiene sus momentos De jing jing jaja Pero realmente No me gustó tanto Como me gustó la primera Pues la 3 Como que me dejó un poco Película que más en shock Me ha dejado Sin duda Shooter Island Me dejó muy loca Te dejan Extrañamente Pensando Y diciendo Pues así me quedé Y lo cierto es que Es un peliculón Que si no has visto Lo tienes que ver Película Que no me gusta nada Aquí diría películas Porque es la saga De Crepúsculo Perdonadme si a ti Te gusta Porque hay muchos fans De Crepúsculo Hay muchos crepusculianos En este mundo Que les encanta Y son muy fans Pero de verdad No puedo con esa película Vi la primera Creo que no la llegué A ver del todo Porque Me cansa Actor favorito Tengo que mencionar A Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Ya me enamoró De pequeñita Con Titanic Todas las películas De Leonardo DiCaprio Son buenísimas Para mí es un actorazo Y me daba mucha rabia Cuando la gente se metía Con lo de los Oscars Leonardo DiCaprio Me encanta Es muy top Película española La que más me gusta Y aquí No sé No tengo que más me guste Creo que hay muchas películas españolas Buenísimas Pero una de las que Me gustaron muchísimo Creo que la vi en el cine Es Zelda 211 Me encantó Y si tú no la has visto Te la recomiendo Y para finalizar Mejor Banda Sonora Y aquí diría Amelie Porque es que Amelie lo tiene todo Ya lo he dicho al principio Pero tengo que mencionar Otra Y es que Avatar Me encanta Avatar o Titanic Es el mismo artista Me encantan Esa Esa fuerza Que tiene Y Me encantan Y sin más Hemos terminado Este vídeo Espero que os haya gustado Que me dejéis abajo Todas vuestras propuestas De películas Me he dejado un montón De películas Que me parecen Peliculones Pero el vídeo Sería muy largo Y tampoco quiero aburrir Así que sin más Voy a despedir Este vídeo Espero que tengáis Un feliz transcurso De semana Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao!